A ver, vamos a votar en los S-Land. ¿Qué arda Troya, culeros? Voy a ser muy tajante. Sin llegar aquí y decir, eso no entiendo por qué está nominado. No, 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 no. Ya habías votado, ¿no? Sí, pero ahora estos son los deberitas, deberitas. Sí, 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 de hecho ya lo he hecho dos veces. ¡Ese es el problema! Pero este ya es la de deberitas, deberitas, ¿ok? Ok, primera categoría, clip del año, amigos. Estos fueron los cuatro que pasaron las categorías, perdón, que pasaron la categoría del clip del año. Tenemos ataque a la bandera de Francia del Rubius Omg. Tenemos el Haka de Gerard Romero. Tenemos, si aparece ahora, nos gusta el pene del equipo Trihardt. Y tenemos, sonríe si te gusta el pito de Alexis Coakiris. Yo, en esta, pienso que los cuatro clips son muy buenos. Yo creo que, a ver, este clip es chistoso. Pero yo lo veo lejos de ser un clip del año, el del equipo Trihardt. Es muy gracioso. Y también el de sonríe si te gusta el pito. Sí fue muy viral, pero es que el Haka sí siento que fue demasiado viral. Siento que aquí las dos, los dos clips que siento que tienen la viralidad para hacer un clip del año son tanto el Haka como el ataque de la bandera de Francia. Ahora, yo en el anterior creo que yo voté por Haka, si no estoy mal. Pero ahorita planteándomelo, es que también el ataque de la bandera fue algo muy importante. ¡Dos! ¡Uno! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Dios! 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 ¡No seas un chat! Si te soy sincero, no tengo ni perra idea. Es que este clip es muy importante. Siento que en el anterior me fui por el Haka, por lo gracioso que fue el Haka. Pero es que siento que ese clip de ataque a la bandera de Francia, pues sí es un clip del año. A ver, voy a ir descantando mi opinión personal. Voy a descartar por el momento el de sonríe si nos gusta... No, perdón. Sonríe si nos gusta el pito. Oye, dato curioso. Los dos que descarto tienen la misma temática. Una atracción hacia la verga. Si aparece ahora nos gusta el pene, sonríe si te gusta el pito. No lo había notado, la verdad. El Haka o el ataque a la bandera de Francia. Yo creo que... No sé. El Haka o el ataque a la bandera. Yo me voy a ir por Haka. No sé. Lo estoy pensando mucho. Ataca a la bandera de Francia. Nah, el Haka. El Haka es el clip del año. Lo siento. Sí, el Haka es el clip del año. Bien. Ahora se puede compartir el voto. Eso se lo escuché a Gregorio hace rato. ¡Fail del año! ¡Primera nominación del Mítico! ¡El ganador de cuatro simones! ¡Ganador de un Elliot! ¡Ganador de catorce Sormans! ¡El único! ¡El inigualable! ¡El latinoamericano con más seguidores en la historia de todo Twitch! ¡Juan! ¡Juan me hizo un aplauso, por favor! ¡Bien! A ver, no, ya, a ver. Todos son muy buenos fails. La verdad es que a nivel de clip y a nivel de fail, creo que son unas muy buenas nominaciones. El de ahí va mi Burst de Manute. Es un gran fail. Creo que probablemente para mí es uno de los más fail. No, todos de acá son muy fail. Sí, 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 sí. Iba a decir, pero es que luego está la caída de la mamá de Karchez. Yo no sé. A mí algo me sienta muy mal y es que le voy a ganar un Slam a la madre de Karchez. Me pone triste. Me pone triste. Jesucristo, yo a usted la quiero mucho, la respeto. Me hará mucha ilusión conocerla en México. La voy a invitar a una agüita de horchata y probablemente la invite a una gringa, a una quesadilla, sin queso, a un pozole. Yo la invitaré, créame. Iremos a cenar usted, yo, su hijo, ¿no? Porque su hijo cae mal y el Slam. Gane quien lo gane, ¿ok? Bueno, entonces, nominados. El Iba a mi Burst de Manute en los Squid, el reloj irrompible de Ibai Masi, el salto de Juan S. Guarnizo y la caída de la madre de Karchez. Pues, amigos. No, yo, mira, por las dos categorías que quiero ir en estos Slam es el fail del año, porque el salto, pues, creo que es algo que marcó todo el año. Se hizo mucho mame, se ha hecho mucho meme, la gente lo sigue teniendo muy en cuenta. Apareció en el Rewind incluso. Es algo que creo que ha marcado también, por lo menos, el año de este lado, ¿sabes? Se ha hecho referencia a esto en todas las series en las que yo he estado. Unas, haciéndolo yo, como puede ser en Tortilla. En The Zafio se hizo mención a esto sin yo tener alguna idea. Entonces, pues, creo que es algo que quedó marcado en el año como uno de los fails más grandes que he tenido. Y, por ende, yo voto a Juan S. Guarnizo en el salto de los Squid Craft. Amigos, recordar que en estas nominaciones en las que estoy, en esta ya última fase de nominaciones de los Slam, el 50% es el voto del público y el otro 50% es un jurado. Jurado que nadie tiene ni puta idea de quién es, ¿ok? Que me asusta. A mí lo del jurado me asusta más que me hace sentir tranquilo. Pero, por esto mismo, pues, les invito a votar como cualquier cosa. Se vota en la página premiosesland.com slash vota. ¿Ok? Entonces, pues, voten. Sé que votar otra vez es una hueva. Creo que la gente votará tres veces, pues, es una putada. Pero, pues, ya esta es la última. Ya nos volvemos a ver hasta diciembre de 2023. ¿Ok? ¿Ok? Perfecto. Continuamos. Categoría 3. Enfado del año. DJ Mario, Ibai y Sprint, Luzu y Alexis Kwakis. A ver, Mario es en un partido de FIFA que se enojó muchísimo. Ibai y Sprint son en las carreritas. Luzu es en Tetoners cuando se enojaba e insultaba a niños de cuatro años. Y Kwakiti en Karmaland, enojadísimo. Yo creo que en la anterior votación, cuando todavía no se hacía la última selección, creo que había votado por Pipe. En esta voto por Luzu. Creo que de los cuatro enfados es el enfado más real. A pesar de que entiendo que Luzu exagera. O sea, yo conozco a Luzu y él no te va a gritar eso por la calle. Sin embargo, me parece el enojo más enojo de los cuatro. ¿Ok? De los seis. Sí, sí, de los cuatro. Entonces me voy con Luzu en esta categoría. En el anterior yo voté por Auron con Pepas. Para mí los dos bailes del año son Auronplay y Pepas y Carrera del Woody. Para mí son los dos bailes del año. El Woody me parece un clip fenomenal. Me parece creativo. Me parece que... Es inadecuado para algunos usuarios. Nada, a ver. Me parece que es bueno. Me parece que es muy bueno. El Woody con la guacha. El Woody con la guacha. Me parece que sí. El Woody con la guacha. La guacha es arriba de la pica. Es el booty con la guacha, la guacha El booty, el booty, el booty Mueve el booty, el booty El booty, mueve el booty, el booty Verga, es que esto está difícil, eh Ay puta madre Tener ese reloj de las votaciones Es el, es el Ah, me toca volver a hacer todo, mierda Ok, eh, había dicho No, espera, ¿cuál es mi...? Aquí, esto, había dicho Eh, F11 El jaca Eh, el salto Luzu Aquí iba, bien Ah, entonces Este clip es muy bueno Ahora, a mí el baile De pepas, es que me parece Maravilloso Es que cuando sabes el contexto de este Baile, este baile mejora Este clip mejora como en un 300% Y es así ¡Woo, woo, woo! O sea, entendamos que neta Estábamos en uno de los eventos Más vistos de todo Twitch Entendamos que Todo un país estaba siendo hackeado Todo un país donde uno de los Donde varios de los streamers Más grandes de la plataforma Iban a ser expulsados del evento Iban a ser expulsados del evento Y a todo esto A mí me parece también raro Porque yo conociendo a Auron Auron en este momento Se lo estaba cagando la superverga Y hace esto O sea, es que Con el contexto Este clip mejora mucho Hola, ¿qué tal? Llevaba como Dato curioso Llevaba como 7 días Este cabrón Conociendo esa canción Porque la escuchamos juntos En Año Nuevo Que eso fue diciembre Enero 1, 2 Y esto Fueron como El 7 Fueron Fueron los Squid Algo así, ¿no? Vamos La canción del hacker Vamos Todos juntos Creo que cuando se para Cuando se para Cuando se para Es que Todo esto mejor además Cuando sabes que al día siguiente Apareció con el cabello rojo Es que Estaba perdiendo la cabeza Amigos Y yo lo siento Pero a mí ver un hombre Que pierde la cabeza Me gusta mucho Me gusta mucho O sea, esto combina Lo que Al siguiente día Llegó de repente Me acabo de pintar El cabello de rojo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hace dos horas No tenías internet ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira Son dos clipazos Son los dos bailes del año Para mí Definitivamente Son los dos bailes del año Sin embargo Voy a votar por Auron En su momento A pesar de que el clip de Karen Me parece también Uno de los clips del año Este debía No solamente estar en baile del año Sino en clip del año Si el Woody Hubiera estado en clip del año Lo meto a clip del año Pero es que El Auron baile No sé por qué Me da tanta gracia Es por el contexto Entonces Me voy con Auron pepas Roleplayer Del año Ay, 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 ay Afilen sus pinches Cuchillos a la verga Preparen las putas Bazookas ¡Ay! ¡Tu puta madre! A ver Tenemos Cuatro nominados Muy buenos Muy talentosos Muy admirables Agente Maximus Repite Muy chido eso Carola Carolilla Estar con Carola Pa' mí es un honor Es que ¿Qué otra cosa te voy a decir? Estar con Carola Pa' mí es un honor Y gane O pierda Carola Lo único que sé Es que la noche de los SESLAN Yo con Carola me voy a ir Y me voy a fumar un puro Si es que ahora Sí me lo da Pero como ahora Carola es el que viene a México Yo le voy a invitar El puro a él Luego Juan Guarnizón Bueno Bueno Cositas Y Renato En vivo Pues nada amigos Yo creo que Este y el fail del año Son las dos categorías Donde yo veo más posible Y veo más justo Una victoria Luego hablaremos De las otras dos categorías Pero estas son las que veo Pues Más justo Más Más merecido Pues el premio En opinión personal He hecho un año Full Basado en contarles historias Como ya lo he comentado Varias veces Y bueno Ver que Logramos pasar a la última nominación Es algo muy bonito Y se agradece Así que Juan S. Guarnizo Roleplayer del año Es mi voto Jugador de esports Del año Aquí Tengo el gusto De conocer a tres No conozco Al señor Flacket Yelty Mixwell Y Reven A ver Si me voy a nivel de Que bien me cae Este hombre Me voy a ir por Yelty Aunque considero Que Yelty este año Ha crecido más su marca Como creador de contenido Que Como jugador de esports A pesar de que sigue participando En varios torneos Yelty ha salido Un poco de ese séquito Luego tenemos a Reven Reven Es una persona Que ha tenido Un muy buen año En el TFT De hecho Creo que en mi anterior voto Yo voté por Reven Sin embargo En los últimos días Semanas He conocido un poco más Acerca de Mixwell Y He hablado con él Las veces que he hablado Con él en directo Que serán dos veces Pero Mixwell A lo que es Al mundo De los esports Este año Creo que también Ha sido alguien Que ha aportado mucho Incluso Mixwell Si no estoy mal Y corríjanme Creo que tuvo la cobertura De la final de Valorant De este año Si verdad Yo creo que A nivel de esports Y a lo que sé Mixwell Es una Es una buena opción Es una muy buena opción Muy bien Pues en esta voto Por Mixwell Número 7 Mejor cobertura Informativa Cel El Yuste Gerard Romero Y Tamayo Visión Tamayo Visión No tengo el gusto El Yuste Tampoco tengo el gusto Luego me queda Gerard Romero Y me queda Cel Cel Pues es un canal De salseo Y Gerard Es un canal De Periodismo deportivo A ver A nivel de laburo Y hay que ser objetivo Si me toca votar por algún O sea Votaría o por Cel O por Gerard A nivel de laburo Y a nivel de trabajo Sé porque Si he visto Algunos directos De Gerard Romero Que se tiene Un poco más De trabajo ¿Sabes? Por lo poco Que he visto de Gerard O sea Es un canal Que además Manejan varias personas Y eso Sin embargo Mentiría Si digo que Consumo más El contenido De Gerard Romero Que de Cel A Cel Lo he visto Bastante Más veces Así que Además que creo Que lo hace bien Creo que Sí Este lo hace bien Así que Me voy con Cel Me voy con Cel ¿Quién se quedó afuera De canales de salseo De la nominación? Sé que Shur Se quedó afuera Un abrazo Shur Luego se te va a venir a México Cuando quieras Ven tú Con tu dinero Y nos damos Unos cuantos puñetazos Unos besos también Tartaja Tartaja También quedó fuera No me acordaba Pues nada Cel entonces Es mi votación Para cobertura informativa Ahora Caster Delano Tenemos a Mellado No tengo el gusto Suha Peculiarmente lo he visto Varias veces En eventos de esports Creo que es el que más He visto ahí A ver Tenemos que tener en cuenta Que yo no soy alguien Muy metido en el mundo De los esports Entonces Suelo ver a los mismos casters Ahora Amigos Que en mi directo Esto no se escuchó Porque mi cobertura De ayer No tenía los casters Porque pues el copete Y Larry Pues eran los que estaban Manteniendo la conversación La cosa está Wow El caster De ayer De Kings League Los dos Los dos Pero mención honorífica A uno que de hecho Estaba nominado Que yo no tenía el gusto De conocerlo Pero estaba nominado Y quedó fuera De esta selección El que estuvo Narrando El que narraba el partido No el de las imitaciones El que narraba el partido Que estuvo Seis horas Seis horas Narrando Y además Narró Increíble Si la Kings League Hubiera llegado Un mesecito antes Te juro por Dios Que ese señor Queda nominado acá Y no solamente nominado Sino que meto las manos a fuegos De que gana el premio 100% Si Kings League Hubiera llegado Un mesecito antes Y si no se lo lleva Este año Estoy seguro Que el próximo año Se lo lleva Lo que hizo ayer Fue increíble Amigos El nivel de casteo De ayer De los seis partidos Fue impresionante Es la verdad Fue muy muy bueno Ahora Vicky Ulises Perdón Y Vicky Yo al que más he visto Metido en temas De casteo Y de presentación Y todo eso Es suja Así que me voy a ir Por suja ¿Ok? Streamer IRL del año A Rosy Desgracias De él me aparecen clips En TikTok Pero pues nunca he visto Un directo de él Kiddy Kiddy pues si he tenido No solamente He visto muchos clips De él Sino que lo conozco En persona Lo he visto también En algún directo Y me parece muy bueno Luna o Juna 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 Clark Y Viviendo en la calle Viviendo en la calle Es el señor Que hemos visto clips Que por ejemplo Dijo Esos de ahí Son carteristas No sé qué Es él Por lo que veo Son cuatro muy buenos Streamers IRL Que si son Full IRL Solamente que pues Yo no he consumido Mucho Y creo que Al que más he consumido Es Kiddy Y me parece que Kiddy es muy bueno Pero Por clips El que más También me ha llamado La atención Puede ser Viviendo en la calle A cuestión de clips A cuestión de clips Que me he topado Con algunos Digo Oye El tipo cae bien Y se ve que su canal Está chido Entonces creo que me voy a ir Por Kiddy Creo que me voy a ir por Kiddy Que es el que más me ha topado Este añito Canción del ano La trampa es ley De Litquila Ojos llorosos de Magus Otra vez de Rodesel Barca Hasbik Y Giancarlo Bautista Y solo De Rob Lays Aquí creo que Mantengo el voto De la anterior vez Otra vez Ya a Rodesel Le robaron un premio Con ratio Que por lo menos Se lleve este Y por qué no También Barca También Javier También Jaime Que no lo veo ahí Por ninguna parte De los créditos Y Jaime tiene la mejor No solamente La mejor estrofa De la canción Sino además La mejor escena A nivel de cámara Así que Voto por otra vez VTuber del año Emi Cookies Kendo Morphe Nimubete Y Silber Silber El mismo voto De la otra vez No hay mucha novedad Talk show del año Yo creo que aquí Uno que me parece mucho Que yo no he visto ninguno Pero que creo que ha tenido Un muy buen año Es el podcast de Heretic Creo que aquí También faltó ese podcast Aunque los nominados Pues están muy bien Charlando tranquilamente The Wild Project La Mesa Reñoña Y yo interneto Lo dije en el anterior Creo que tengo el mismo voto The Wild Project Es el que creo Más viral De estos cuatro Sabe atrapar A la gente Cada cierto tiempo Y a los que no Pues ya tiene Un séquito de seguidores Muy bien formado Así que me voy Del año Son dos categorías Que ya tienen A su ganador Y tengo que reconocerlo Desde el día uno Es que Créanme que en tema Juaniquilacopa En el tema Juaniquilacopa El mejor Premio que se le pudo dar Fue este reconocimiento De llegar Hasta la última nominación Y no solamente eso Sino que también Vamos a ver En el Auditorio Nacional Clips de las Juaniquilacopas Y a mí eso me resulta Muy satisfactorio Y me resulta muy bonito Hay que ser objetivos Y a pesar de que dije Que iba a votar En todas las categorías En las que aparezco por mí Creo que no tiene Punto de comparación Y la velada del año dos Es el evento del año Y probablemente el mejor evento De todo Twitch Es que no tiene Punto de comparación Es un gran homenaje O sea Lo que quiero decir es Es un gran homenaje Y estoy más que satisfecho De ver al evento nominado O sea Con el simple hecho De verlo nominado Créanme que Ya siento bonito acá Y ya digo Oye Que chingón Vamos a verlos todos O algunos clips En los S-Land Incluso en el Auditorio Nacional Será mención a él Y creo que es un bonito Reconocimiento Pero poner la Juaniquilacopas Viponc Bueno yo diría Directamente cualquiera De estos eventos Al nivel de la velada del año Y yo peculiarmente Que tuve una conexión Muy cercana A la velada del año dos Sabía como se estaban Haciendo las cosas Sabía como estaba Funcionando todo Sé que esto La velada del año dos Es un antes y un después A lo que se hará En Twitch en 2023 Entonces Para mí la velada del año dos Es el evento del año Pero Les repito nuevamente Mil gracias en serio Por poner la Juaniquilacopa Es bonito Es bonito que Bueno Y No solamente es bonito Sino que además Dan ganas De hacer otra Es eso Además Oye A la gente le gustó tanto Que llegó hasta allá Competir con cosas Como el partidazo De youtubers El gran pricks La velada del año Nah pues es una maravilla Es una maldita maravilla Streamer revelación Del año A ver Aquí sorpresivamente Que creo que para muchos Noni pasó Noni Si bien tuvo un muy buen año Que todo el mundo Está muy contento De creo que Que Noni haya tenido ese año Los que conocemos A Nonis de años Fue algo Fue algo muy bonito Pero aquí mi voto Sigue siendo el mismo Amigos Aquí mi voto Va para la señorita Rivers Jeje Rivers Jeje Eh A ver Noni es una revelación A pesar de que lleva Muchos años en internet Pero Rivers Lo es en una magnitud Un poco más amplia Quackitis Para mí Quackitis y Spring Son dos streamers Increíbles Spring Mira Es que escuché La explicación De Gref De por qué Spring está En la categoría De revelación Que porque pasó De no sé cuántos viewers En el principio de año A terminar con no sé cuántos Y tiene un punto La verdad Tiene un punto Y Quackity Igual Quackity pues Tengamos en cuenta De que Empezó en una comunidad Completamente nueva Y ha leído muy bien Pero sí Mi voto es para La señorita Rivers Siento que es Una gran revelación Aparte ¿Por qué no? O sea También aquí juega Mucho el corazón Yo quiero mucho A Rivers Es Es una amiga Que No sé Yo que simpatice Tanto con Con alguna amiga Pues no me ha pasado Muchas veces Me ha pasado Con Bee Gees Y siento que Aparte de Bee Gees La única persona Con la que me ha pasado En el último tiempo Ha sido Rivers Y yo la quiero mucho Y en verdad Sé Sé lo abrumante Que es Estar en la situación De ser una revelación Y no sé A mí A mí me cae muy bien Y Y creo que se merece Ese premio Al igual que todos En esta categoría Pero yo le voy a dar Mi voto a ella Ojo Los cuatro son personas Que me agradan muchísimo Son personas que en verdad Podría hablar con ellos Todo el día Y me la pasaría muy bien Sin embargo Le voy a Rivers Creo que Rivers En esta categoría Lo comparo mucho Con lo que era Mariana En la categoría De streamer revelación El año pasado Que para mí Mariana se lo tuvo Que haber llevado De principio a fin Para mí este año También es de Rivers Tengamos en cuenta que Quackity ya tenía Unas bases Spring ya tiene Unas bases Y Noni también Tiene una base De muchos años Rivers es que Las bases que tenía Eran literalmente De palitos de lado Y luego ahora Ya tiene Pinches pilares De cemento De un metro De diámetro ¿Sabes? Entonces sí Mi voto es para Rivers En streamer revelación Aquí otra más Mejor miniserie De contenido Tenemos el suelo Slava The Rivers Juaniqui la Copa Build Battle Saw Minecraft Game Y Squid Craft Games 100% honesto Si no estuviera aquí Squid Craft Games Votaría por la Juaniqui la Copa Build Battle Siento que fue un evento Muy chido De un solo día Muy bonito también Mucha comunidad Se llegó a unir Ese día Me acuerdo que Hubo streamers Que fueron muy conocidos O mucha gente Ubicó también A partir de ese día Sin embargo Los Squid Craft Games Es a la categoría De mejor miniserie De contenido Lo que La velada del año 2 Es a la categoría De evento del año Son los dos ganadores En Squid Craft Games Es uno de los mejores Eventos que ha habido En Twitch Ha sido la mejor Miniserie de contenido Que ha habido en Twitch Así que Para mí Squid Craft Es el ganador A pesar Y lo mismo Con la Juaniqui la Copa Build Battle El mayor premio Para la Juaniqui la Copa Build Battle Es verla nominada acá Te lo juro O sea No se aferren a querer Que Si Juaniqui la Copa Build Battle Llegara a ganar A Squid Craft Games A mí me parecería raro O sea Creo que incluso Antes que emocionar Me diría Es que creo que no Hay que ser objetivos Si hay cosas que Marcaron mucho internet Este año Y Squid Craft Games Y la velada del año 2 Son dos puntos Del 2022 Muy fuertes Entonces sí Si Squid Craft No estuviera este año 100% votaría Por Juaniqui la Copa Pero Hay que ser objetivos Y Squid Craft Es el ganador De este año En mejor miniserie De contenido Y nuevamente Lo repito El mejor premio Para las dos Juaniqui la Copas Es que hayan llegado Hasta este punto Y se los agradezco Ahora Squid Craft Games Continuamos Mejor serie De contenido Quedaron las cuatro Que yo creía Que iban a quedar Tortilla Pokémon Twitch Cup Karmaland 5 Y Deathsafio Mi voto es exactamente Igual Al del año pasado Deathsafio 2 Mejor serie De contenido Ya expliqué Varias veces El por qué A pesar de que También hay Una serie Que quiero muchísimo Como puede ser Tortilla Una serie Que ustedes saben Que yo le tengo Un especial cariño Y que significa Demasiado para mí Creo que Deathsafio Este año Supo brillar En un momento En el que Los predilectos A brillar Eran otros Y Deathsafio Llegó de manera inesperada A brillar Tanto como los demás Por eso es que Para mí Deathsafio Es la serie del año Y streamer del año Qué difícil Está esta categoría La verdad La pintaron Muy 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 difícil Y te lo juro Y ustedes van a decir Que estoy mintiendo Pero no sé Por quién votar Todos tienen Sus puntos a favor Creo que Puntos a favor De Auron Es toda la cantidad De eventos Que hizo este año Le ha echado ganas A hacer varios eventos Y esas son cosas Que se agradecen En la comunidad Mariana y Johan Son dos streamers Que siento que este año Se han consolidado Muy bien Han consolidado A su gente Han consolidado Perdón Su Y bueno Y Johan ya lo tenía Un poco más consolidado El año pasado Pero este año Los dos han consolidado Mucho el contenido Que hacen Y cómo lo hacen Y lo hacen muy bien Y siento que Johan y Mariana Son dos streamers Que tienen Que hacen que una parte De Twitch Siga viva El día de hoy Streamers como ellos dos Ibai Ibai Que no decir De Ibai El simple hecho De que Ibai rompió Un récord este año Muy cabrón Y aparte Todos los eventos Ibai como streamer Además La gente Ahorita últimamente Trata de desmeditar A Ibai Solamente diciendo Si no haces un evento No ganas un premio No Ibai como streamer Reaccionando Un play quiz Puede ser igual De entretenido Que Cualquier otra persona Haciendo cualquier cosa Lo que está aquí Amigos Es una categoría Que para mí Es muy difícil De votar Y yo sinceramente No sabría Por quién votar En este momento Te lo juro Y no es por no mancharme De ay Es que no quiero Que me Que me funen los de tal Ay no quiero No es que te lo juro No sé por quién votar La verdad es que la categoría De streamer del año Ya era difícil Con los anteriores 10 Ahora Con estos 4 Creo que el nivel De dificultad Ha aumentado un montón Y es que sería Igual de difícil Si en vez de un Pongamos Si en vez de un Mariana estuviera un sprint O si en vez de un Yohuan estuviera un Quackity Para mí sería Igual de difícil No sé Habría un método Mira que lo que hizo Dead me gustó mucho Dead había visto Quién debía ser El streamer del año Con básicamente Unos puntos Básicamente de que Calificando Con quiénes eran Los que más Han aportado Este año A la comunidad Con ciertas cosas O con su propio contenido Esa manera de hacerlo De Dead Me gustó demasiado Y creo que era muy objetiva Además Creo que nos puede Servir de algo Mira Dead lo hizo así Y esto me pareció Muy interesante Puso Como pueden ver Aquí a todos los Streamers que estaban En el anterior Y puso unos puntos A cumplir Con los que Yo lo veía Más o menos bien Mantener una media De 20 mil Bueno Eventos organizados Creo que organizar Eventos Si es importante Creo que tanto Organizar como Participar en eventos Es importante Para la comunidad Creo que alguien Que gana una Categoría Como streamer Del año Si tiene que haber O participado O mejor aún Organizado Mínimo un evento Yo no diría tres Creo que tres Son demasiados Yo diría que por lo menos Uno Un muy buen evento Montado al año Se puede agradecer Mucho Colaboraciones con marcas O algo fuera del medio Mínimo tres No add Algún record Eso también es importante Seguidores ganados Directos hechos También que sean Pues Un streamer del año Tiene que hacer Una buena cantidad De directos Esto también es Lo creo bastante lógico Horas hechas Yo por horas No me iría Yo creo que las horas Es algo que Define También mucho El tipo de contenido Que se hace Yo por ejemplo Si hiciera tres horas Como el Mariana O cuatro horas Como el Mariana No sé Si me Si me quedaría Todo bien ese tiempo Al igual que yo sé Que si Mariana De repente se aventara Doce horas No sé que tan cómodo Él se sentiría con ello Variedad Mínimo cinco categorías Por juegos Con más de cuarenta horas Eso también lo creo válido Que haya un poco de variedad Innovación Dinámicas propias Creo que con eventos Lo podemos meter ahí Y pico más alto En el anterior Me acuerdo que yo había ganado En el voto de Dead Pero veámoslos La cantidad de votos No mames Son seis para Auron Seis para Mariana Seis para IlloJuan Estoy tapando E Ibai tiene nueve O sea Si nos fuéramos a algo Así de No sé Mira Yo sí creo que Organizar eventos Es algo muy importante Por eso mismo Creo que Marinelas A lo mejor Y YoJuan tuvo El de Modern Warfare ¿No? Y creo que Una serie de algo Tal vez Es que no me acuerdo Voto secreto No, te lo juro Que no sé por quién votar Es que Es eso No es que no quiera votar Es que no sé por quién hacerlo Ahora Ya nos podríamos ir luego Por el que más veo yo Y el que más consumo Secreto Por el Comanche Estoy pensando Estoy pensando Un punto Con el que pueda ya Definirlo completamente Mira Voy a irme Por el corazón Primero que descarto Si YoJuan Porque no consumo Mucho el contenido De YoJuan Sin embargo Entiendo lo muy Buen streamer que es Pero pues es que Ya me toca Si me voy Por qué buen streamer es Es que los cuatro Están ahí por algo Entonces voy a Tenerme que ir Por alguien que Más o menos O sea Ya por gustos personales Porque de manera objetiva Los cuatro que están ahí Se merecen estar Entonces me toca irme Ya de manera personal 100% Hazlo secreto ¿Creen que haya tanto pedo Como para hacerlo secreto? Que si lo hago secreto Creo que igual Hacemos más grande el pedo Creo que si lo hago secreto Se hace más grande el pedo En No quiero que le tire nadie Cuando no Cuando creo que he dicho Todo con absoluto respeto Y en ningún momento Demeritado en el trabajo De ninguno de mis compañeros Como algunos otros Yo estoy aquí Echándole flores A todo el mundo Porque por algo Están nominados Porque Se merecen Que les eche flores Pero pues también Hay que ser un poquito Objetivo Siempre y cuando Haya respeto Si lo hace secreto Menos gente Te va a tirar Yo creo que lo único Que le juega A encontrar El Marinelas Este año Es Su propuesta En eventos Que Quieras o no Pues ya es algo Que te marca mucho Como streamer Últimamente No significa Que el que haga más eventos Es el mejor streamer Pero una propuesta De uno al año Es algo que se agradece A mi por ejemplo Los eventos No es algo que me caracteriza Pero tener un evento O dos al año Que haya sido algo chido Creo que a la gente Le da gusto eso Entonces creo que Mi segundo descartado Sería Marinelas Nos quedamos con El Messi cristiano Sacamos a Haaland Y sacamos a Mbappé Nos quedamos con El Messi cristiano Ibai ha tenido Un grandioso año Ha roto su Su récord De este año De este año No sé No sé Porque luego Me pongo a pensar Sí pero es que Auron también ha hecho esto ¿Cuál de estos dos Sería Messi? Bueno Auron es del Barça Entonces sería Messi Ibai sería cristiano Un poco Porque igual Ibai es del Real Madrid Yo me voy por Ibai Sigue tu corazón Sigue tu corazón Mira mi cabeza Me dice Ibai Llanos Perú Mi corazón Me dice Auronplay Y yo sé que Aquí todos se van a enojar Opinión personal Amigos También Solamente aclarando Si yo voto por Auronplay Ibai Llanos No se va a enojar Le va a valer Tres hectáreas de queso Y si yo voto por Ibai Llanos Auronplay No se va a enojar Probablemente Ni vea el clip A no ser que se lo envíe yo No sé Es decidir entre papá y mamá No sé La verdad Es una categoría Que quedó Excesivamente difícil Es que ya era difícil La categoría Es que si en vez de un Illo Juan Un Mariano Un Ibai Un Auron Estuviera un Sprint Un Quackity Igual sería difícil ¿Sabes? A ver Vamos a decirlo Objetivamente De Tin Marín De Don Pingüe Tutara Macara Títere Fue Este marrano Cochino Fue Con la varita De San José Pin 1 Pin 2 Y Pin 3 Me libré Te quiero Nah Está horrible eso A ver A ver ¿Cómo me regreso? A ver Cambiar voto Ya veámoslo ya más serio A ver No Siendo objetivo Si es que no se puede ser objetivo No A ver Creo que lo tengo ya en la cabeza A ver si logro encontrar las palabras para explicarlo Creo que no Mariana No es cierto A ver A ver Los dos han tenido un gran año Los dos han sabido sobresalir a su manera Decir que Auron no ha hecho nada este año siento que si es un error Si ha hecho sus cosas Evidentemente No Como una velada del año Pero ha tenido sus aciertos Tengamos en cuenta que Auron Está detrás de cosas como Squid Craft Que es para mi el segundo evento Sin ser de videojuegos o algo así Es el segundo evento más importante del año Luego le metemos series Rivals El año pasado lo ganó Ibai ¿Verdad? Yo siento que este año AuronPlay se lo merece Creo que Algo que también dijo Auron Que me parece cierto Si no lo gana este año Muy probablemente No sé que tantas ganas tenga él De ganar el año que viene O el que sigue O así Creo que Auron es mi voto A streamer del año Recalcando una cosa Ha sido muy difícil A lo mejor tú estás viendo un TikTok De 30 segundos Estuvimos aquí 10 minutos Pensando ¿Ok? No fue como ¡Auron! No, no Aquí hubo trabajo de A ver Cabeza fría Vamos a pensar ¿Ok? Estos son Mis votaciones Clip del año El Haka Fail del año La caída de Juan Guarnizo Enfado del año Lucito Baile del año Mauro en el playas Roleplayer del año Juan Guarnizo Jugador de eSports del año Mixwell Mejor cobertura informativa Cell Caster del año Suha Streamer IRL del año Kiddy Canción del año Otra vez VTuber del año Sprint The Talk Show The Wild Project Evento del año La Velada del año Streamer Revelación ReiversDG Mejor miniserie de contenido SquidCraft Games Mejor serie de contenido De desafío 2 Y streamer del año Auronplay Enviar mis votos Tus votos han sido enviados Correctamente Voten ustedes a conciencia Sean objetivos Nunca voten Porque yo voté Por X o Y persona Voten pues directamente Desde el Desde la objetividad Subtitulado por Jnkoil